Remix, J-Tan, J-Kalil, Sammy Peterson y yo, Baby No Rodillas al suelo, lágrimas bajando, dolores que nunca he sentido Traiciones que nunca pensaba, personas que amaba y si me ha dolido Pero ha llegado el poderoso y levanta mis manos, me dice tú eres mi hijo, adelante, te amo No sé cómo caminar y tú no estés, te decían ver, el fuego, porque Porque tú eres dueño de los tiempos, tú eres el dueño de los tiempos Y en tu palabra caminaré, y por tu palabra yo venceré Porque eres el dueño de los tiempos, tú eres el dueño de los tiempos Tu respaldo me basta, poder no se gasta, contigo ganó cualquier batalla No le temo al gigante, pues tú vas adelante, la oposición no es intimidante Porque me amaste, con tu amor cambiaste, ni ayer borraste, tú nunca me digaste Porque me amaste, con tu amor cambiaste, ni ayer borraste, tú nunca me digaste No necesito noticiario, ni ver CNN, pues tengo claro que mis tiempos en tus manos tienes Lo que pasa a mi alrededor no cambia lo que has dicho, lo hago por llamado, nunca lo hago por capricho Una nueva temporada, quería andar no gay móvil, hoy se quedan con las ganas La traición, nunca me cerró la ruta, me enseñó que solo Dios es fiel, verdad tan absoluta No sé cómo caminar y tú no estés Desciende el fuego, porque Porque tú eres el dueño de los tiempos, tú eres el dueño de los tiempos Tú eres el dueño de los tiempos, tú eres el dueño de los tiempos Y yo que pensaba que tú era un castigo y que mi regreso era algo prohibido Vi tu señala en el cielo, Dios mío, que me te idormina perdido Yo no voy pa' atrás, yo voy pa' mi tierra Sé que cuento un poco, pero tengo espuelas Desde Puerto Rico, concretando de chamaquito Que se entere tal combo que no me quito En ti está mi tiempo, mi refugio y mi anhelo Tu propósito se cumplirá, aunque me digan que No tengo escapatoria, que no tengo la salida Al problema que me rinda, que desista, pero Tú me llamaste, me separaste Contra pinto y marea, tú me levantaste Mis enemigos derrotaste Me hiciste como David derribando virantes Tú eres el dueño de los tiempos Tú eres el dueño de los tiempos Y en tu palabra caminaré Y por tu palabra yo venceré Porque eres el dueño de los tiempos Tú eres el dueño de los tiempos Y esto fue Kairos, The Remix Dímelo Sammy, dímelo Jay Khalil Dímelo Baby Naughty Sammy, Jay Dan, Baby Naughty El dinámico otra vez, wow, Jay Khalil Esto es un junte de edición especial Y esto fue Kairos, The Remix ¡Gracias!